Cuando usted está en el escenario, ¿qué es lo que ustedes piensan estando arriba? ¿Cuál es el pensamiento más constante que tienen en el escenario? Pues yo, la verdad, no pienso mucho, pienso nada más en que todo salga bien, en no equivocarme, pues de mostrar la energía suficiente para contagiar a los demás. Totalmente. Sí, total. Bueno, también en mi caso, algo que me gusta mucho es, además de, como tú dices, de concentrarme, pues es el hecho de yo disfrutarlo también, porque yo sé que si lo estoy disfrutando, tanto los demás falen como el público en general, pues también lo va a empezar a disfrutar, ¿no? Entonces, ya el día después sí termino con mucho dolor de cuello, pero vale totalmente la pena. Es este, pienso en divertirme, en disfrutar el momento que tenemos arriba del escenario. Claro, no, la neta es así, es súper importante. Sí. Como el hecho de, obviamente hay como cierta presión de, tiene que salir bien. Sí. Todo. Que no se vaya el click. ¿Click? Andamos de enero, Tiro. Que no se vaya la secuencia. Exactamente. Y, pero también este lado de acordarnos de por qué estamos ahí arriba, ¿no? Claro, sí, total. Que es algo que nos gusta. Y aparte que lo están compartiendo con sus amigos. Sí. O sea, esta es de las partes más bonitas, ¿no? Y, pero también esta es de las partes más bonitas, ¿no? CC por Antarctica Films Argentina